Hola, buenas tardes. Nosotros aquí por un curso de gas, instalaciones de gas. Aquí tenemos un calentador o una caldera moral para calentar agua, claro. Y aquí en Canarias tenemos problemas de cal en agua y por eso hemos instalado un descalcificador para que refina el agua de cal. Pues hemos puesto un grifo aquí de drenaje. Sí, bueno, aquí tenemos el descalcificador que tiene una entrada de agua que viene, o sea, agua fría de consumo humano, que es esta. Aquí podemos hacer las pruebas de análisis de cómo nos viene la dureza del agua. Y luego tenemos el agua entra, hace su circuito en el descalcificador, deja parte de la cal, parte de magnesio y parte de la dureza del agua porque en temperaturas elevadas la cal nos influye y aquí ya nos va saliendo un agua destilada, digamos, o sea, blanda, que es la que va hacia los aparatos de calentamiento y ayuda a la eficiencia de los aparatos.